En el más corto plazo, podemos ver cómo los títulos de Iberdrola presentan un importante nivel de soporte en el entorno de los 4,80 euros. Este nivel se corresponde con la impecable directriz alcista que se obtiene uniendo a los mínimos crecientes de julio, septiembre y diciembre de 2013 y febrero de 2014. En cualquier caso, lo que no cabe lugar a dudas es que la tendencia primaria sigue siendo alcista y que la siguiente zona de control, en este caso resistencia, se encuentra en el nivel de los 5,20 euros.